Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Yo soy Luis Cárdenas y el día de hoy el tema obligado de nueva cuenta es el México Rojo, es Michoacán, es Apatzingán, es ver estas imágenes que estuvimos presenciando durante el fin de semana, automóviles quemados, balaceras, muertos, al menos se habla de cinco cuerpos hallados, pero seguramente son muchos más. Mire, este es el fenómeno del hartazgo, este es el fenómeno de los grupos de las comunidades que se hartaron de tener que estarle pagando derecho de piso a la mafia. Este es el hartazgo de las personas que están hasta la madre, hasta la madre literalmente, de tener que estarle dando sus recursos al manarco con tal de que no se violen a sus hijas, con tal de que no le secuestren al marido, de que no le maten al papá, de que no le torturen al hijo. Este es el hartazgo de la sociedad ante una autoridad que no hace un carajo para tratar de defenderlos, pero sobre todo es el hartazgo de la sociedad ante una mafia que ha abusado, que ha pisoteado y que los ha humillado en repetidas ocasiones. Ahora aquí hay todo un conflicto, porque es un galimatías, es un desmadre para decirlo de una manera más clara. Por un lado, hay grupos de autodefensas que parecen más bien estar infiltradas con el crimen organizado, grupos de autodefensas que exigen y marchan en contra de las autoridades federales, en contra del ejército. Hay que anotar algo bien claro aquí, los únicos que no han cometido hasta el momento un desgarriate, los únicos que han mantenido de alguna u otra forma relativa paz en algunas zonas de Michoacán es justamente el ejército. Es raro que alguien pida la salida del ejército en estas zonas en particular. Quien tendría interés en que saliera el ejército de las calles de Michoacán serían justamente los grupos del crimen organizado. ¿Quiénes? Los caballeros templarios, los que quedaron después de la decisión de la familia michoacana y los que aún mantienen fuerza. Hemos visto en los últimos días que los caballeros templarios mantienen un control férreo sobre ciertas zonas de Michoacán, sin embargo, en el momento en que llega el ejército, el control de los templarios disminuye. ¿Qué es lo que va a suceder los siguientes días? Esto. Este es el recibimiento a Fausto Vallejo. Así lo recibieron, a plomazos, a balazos, para decirle textualmente, para decirle claramente, aquí quien manda somos nosotros. Fausto Vallejo no puede hacer absolutamente nada. Está rebasado. El gobierno estatal está rebasado. Todo el mundo está rebasado en esta guerra. Salvo, le insisto, el ejército que ha tratado de hacer una tarea importante. En resumen, y sobre todo destacando lo más importante en estos puntos, el ejército mexicano ha sido el único hasta el momento de poderle hacer frente a los caballeros templarios, pero también estamos viendo cómo la comunidad entera se levanta ante el yugo del crimen organizado. Y esta es culpa de la autoridad, sí, por la omisión que ha tenido durante décadas de dejar a estos grupos a merced de quien llegue, a quien tenga mayor poder de condenar a estos grupos a la ley de la selva. En fin, ahí está el tema. Vean nada más, aquí están reteniendo presuntamente a un cobrador de cuotas de los templarios y así le va a ir. Y así le va a ir con la comunidad. Y hay otras comunidades que pareciera, no otras comunidades, otros grupos que protestan contra el ejército y que, bueno, parecen más bien infiltrados del narco. Vean nada más, este es un video de grillonautas y vean nada más lo que está sucediendo. En fin, yo soy Luis Cárdenas, cuídense mucho, nos escuchamos pronto aquí en Noticias Digital y ya sabe de 1 a 3 de la tarde en donde escucharme. Bye, bye. ¡Gracias!